Hola chicas, bienvenidas al canal y gracias por visitar el vídeo. Hoy hacemos una crema regenerante con sangre de drago. Empezamos pesando 6 gramos de manteca de mango. Añadimos 12 gramos de aceite de pepita de uva macerado en rosas. Como emulsionante voy a utilizar el Montanob 202, que es muy emoliente y tiene la capacidad de retener la hidratación en la piel hasta 5 horas después de la aplicación. Añadimos 1,5 gramos de Montanob. En otro recipiente pesamos 25,2 gramos de hidrolato de cistus jara y llevamos al baño maría. Una vez derretida la manteca de mango y el Montanob añadimos la fase acosa a la fase oleosa. Y con la batidora eléctrica emulsionamos. Ahí veis que aparece una especie de vapor o de bao al juntar la fase acosa con la oleosa. No pasa nada, simplemente es que esa mañana hacía mucho frío, yo tenía la ventana abierta, el baño maría estaba muy caliente y se produjo ese bao. Y poco a poco, a la vez que va bajando la temperatura, vamos consiguiendo una textura un poquito más densa. Yo voy a añadir 2,5 gramos de sangre de drago porque quiero una crema potente, pero vosotras debéis mirar siempre la proporción que os marca vuestro proveedor porque puede cambiar de una marca a otra. La sangre de drago es una resina que penetra en las capas más profundas de la piel uniendo las fibras de colágeno naturales. Así reduce las arrugas y es un gran antioxidante. Regenera 20 veces más rápido que cualquier otro activo. Y ya que el aceite estaba macerado en rosas y la sangre de drago le da ese tono rosado, añadimos 0,5 gramos de fragancia de rosas y lavanda. Lo integramos todo bien y este sería el momento de medir el pH. Yo me colé, lo envasé y lo medí después. Y tenemos el pH entre un 5,5 y un 6. Lo voy a dejar así. Esta es una crema de textura ligera que podemos utilizar durante el día. Ahí veis como la aplico y queda una sensación súper sedosa y no tiene ningún tacto graso. Gracias chicas y que los dioses os bendigan.